Aquí queriendo vender esta Ford, miren, semi nueva, cero fallas, está super chulada esta Ford, miren, aquí ya listándome para ver si la vendo, miren el piso como se ve, como nueva ve, solo para que vean que en esta subasta aquí pasa puro carro bueno, aquí no se venden yonques, los yonques pues ya están aparte, aquí puro carro bueno, mira, aquí pueden ver esta otra troca hay, y más para allá, puras trocas buenas, puro carro bueno, así que todo el dueño del lote o dealer que tengan, aquí pueden, más que todos los lotes, aquí pueden agarrar buenos carros para que sus clientes queden satisfechos de lo que les venden, porque de eso es lo que uno vive, o sea, vender cosas buenas, miren, aquí, díganle que, pero les van a poner con este, con esta troca, solo vean el piso como está, semi nuevo, asientos, todo, todo, está, nuevo todo esta troca, nada de maltratada, si pues amigos, los dejo y si les gusta esto, suscribanse que nada les cuesta